Mi nombre es Moisés Fuentes García Medallista Paralímpico, medallista de plata en Londres 2012 En 1992 se sufrió un atentado por el grupo al margen de la ley donde quedé en condición de discapacidad y de ahí empezó el deporte a ayudarme en este proceso de querer la vida y empezar nuevamente a integrarme a una sociedad en el año 94 empezamos la natación yo sabía nadar desde muy pequeño pero sin nada de técnica, nada de río La tecnología cada vez va en proceso de mejoramiento continuo y nosotros debemos ir a la parte de ella para no quedarnos atrasados Indudablemente es una forma fácil y rápida de comunicarnos con nuestra familia con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y obviamente en la planificación de entrenamiento y demás necesitamos toda la parte de la tecnología para estar al día a la vanguardia y poder facilitar mucho más el trabajo es que ellos lo que nos hacen es facilitarnos todos los... nos dan las herramientas, la base para facilitar todos los procesos Londres es lo máximo de los Juegos del Deporte Universal fue una competencia muy buena porque logramos vencer a quien fue el campeón de Beijing y obtener la medalla de plata creo que fue muy significativo y adicional pues nos da una base para seguir trabajando y seguir fortaleciendo el deporte paralímpico en Colombia Discapacitado es aquel que teniendo todo no quiere hacer nada por encima de las dificultades físicas, económicas y sociales cada quien de nosotros es recíprocamente discapacitado en la medida que no aprovecha sus capacidades Soy Moisés Fuentes García y soy ciudadano digital Gracias por ver el video